Oye, tú, ven, acércate. Ah, ya sé qué pasa. Tienes miedo, porque soy el malvado lobo feroz. El villano de todos los cuentos. Y ellos son la banda. Señora Tarántula, señor Tiburón, señor Piraña, el señor Serpiente. Y somos los manos. Llegó la hora del crimen. Tiburón, una distracción. ¿Me dejan improvisar? Pero que sea discreto. ¡Estoy teniendo un bebé! ¿Qué? ¿Hay algún doctor o tal vez varios guardias de seguridad que dejen sus puestos para ayudarme? Nunca nos dieron la oportunidad de ser nada más que criminales. Pero esa fue la mano que nos tocó, entonces hay que apuntarle todo. A ver, déjeme ayudarle. ¿Está usted bien, abuela? Gracias, hijito. Pero qué bueno eres. ¿Este qué? I'm the bad guy. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, sí, sí. ¿Te has preguntado cómo sería si el mundo no nos tuviera miedo? Eso nunca va a pasar. ¡Bandilla, nos vamos a volver buenos! ¿Te golpeaste la cabeza? Son villanos. Eso es un problema de imagen. Necesitan un cambio de lujo. Son. Son. Adiós a nuestra reputación. Estoy harto de ser rechazado. Tal vez ya no quiero ser... ¿Qué hay, uno de los mayos? Tendrás que decidir entre tus amigos o una vida de bien. Son los únicos amigos que he tenido. Tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. ¿Qué puedes perder? No sé, mi dignidad. Uy, no. Ese tren ya se te fue. Soy harto. ¿Qué? 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 ¿Qué?